Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálenos un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanzan! indigenouscollELI bravo, bravo waarvan a comenzar los hermanos Quintana por aquíela que ven en el lugar del sol de televisión porque ya vamos a citar a la otra gente que aquí en esta noche es una forma más alta para la memoria que desde tu programa es el momento de la producción de la música para la producción de la música y también vamos a citar esa noche ¡Ahora la música no tendrá aquí en nuestro lugar! ¡Señoras y señores! ¡Con ustedes! ¡Hermano Silva! Ya comenzó el bailón, no beba nada ¡Ahora la música no tendrá ¡Ahora la música no tendrá y las tradición de la música no tendrá ¡Oye nada! ¡Oye nada más! ¡Gracias! 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 ¡Vamos y bailando! ¡Miren sól todos bailando! ¡Suscríbete! ¡Aplaqui a pasearles! ¡Apaqui a pasearles! ¡Vamos a seguir operando! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir! ¡Mírenlo! 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 ¡Sol! ¡Mírenlo! 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 ¡Ey! ¡Bailando, bailando! ¡Mírenlo! ¡Sí señor! ¡Mírenlo! ¡Están paseandoso! ¡Hasta sale tierra! ¡Ya爆 finden que no hay tierra! ¡Vamos a empezar la tierra! ¡Mírenlo! ¡Ah, bárbaro será! ¡Qué bárbaro! ¡Eh, compadre! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Y bailando! ¡Y están paseando! ¡Que salga a tierra! ¡Que salga a tierra! ¡Vámonos! 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 ¡Merece que lo grabemos! ¡Mírenlo! ¡Fíjense cómo baila! ¡Zapatele, compadre! ¡Zapatele! ¡Vámonos! 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 ¡Aguas, aguas! ¡Vámonos! 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 ¡ ¡Muchas gracias! 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 Vamos a bailar, a bailar, no quiere bailar, a bailar arriba, eso, vámonos, ahí están bailando, mira, el cumpleañero y, los papás del cumpleañero, el diseñero. Ya andan bailando todos hoy, vámonos y a bailar, a bailar, esta pareja baila mucho. El hermano del cumpleañero, mire, ya ha bien curado, andan baila, baila. La tradición de la música norteña, mire. Ahora nos hemos consentido de los temas que ya nos empiecen a solicitar esta noche, para que les diga, me dan un ritmo, y que por supuesto les diga, me dan un ritmo. Antes de cremente, amigos de Compuerta, nuestro saludo musical en este rango. Seguimos con el saludo musical de Martina, la tradición de Ortella. Hermanos y tal, la gente de por acá, de Clementina, de Compuerta, nuestro saludo musical de Paralía, de Berliera. Amigos de por acá, de su gran lugar, nuestro saludo musical. Vamos a comenzar con un tema que nos está solicitando que, a través de las redes sociales, hemos recibido el apoyo de usted. Entonces, ¿cómo nos está solicitando la familia? La familia, un goceo, nuestro saludo musical. Francisco y todos los amigos de esta gran pieza, aquí, en esta rango. Llevamos la música, tu pegando Mari Ganchi. Un abrazo para que les siga aquí trayendo bonito y enviamos, hermanos, todos los consentidos. En lo más original de Toni 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 se los enviamos. Se llama La Mexicanita, hermanos, que más la presenta. Si no te mandara, si no te digo ni como se me da bien. El señor. Si no te mandara y no te mandara. He hecho una primera vez que te mandara. Y la que más la presenta. Quien donde te mandara. En la medida de ti, te mandara. En acá lo tomada, en la medida de ti, te mandara. Cuando te mandara, en la medida de mi corazón. Se llama la medida de ti. En el sur de dirige. Y hay tantos hermanos que están no dejes a ver el agua Y hay tantos hermanos que están no dejes a ver Y hay tantos hermanos que están no dejes a ver el agua Y hay tantos hermanos que están no dejes a ver el agua Y hay tantos hermanos que están no dejes a ver el agua Y hay tantos hermanos que están no dejes a ver el agua Y hay tantos hermanos que están no dejes a ver el agua Y hay tantos hermanos que están no dejes a ver el agua Y hay tantos hermanos que están no dejes a ver el agua Y hay tantos hermanos que están no dejes a ver el agua Y hay tantos hermanos que están no dejes a ver el agua Y hay tantos hermanos que están no dejes a ver el agua Y hay tantos hermanos que están no dejes a ver el agua Y hay tantos hermanos que están no dejes a ver el agua Y hay tantos hermanos que están no dejes a ver el agua ¡Suscríbete! 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 ¡Ya se cansaron! ¡Ya! ¡Están descansando un ratito ahorita! ¡Salud! ¡Salud! ¡No le dijo el doctor que no podía tomar! ¡No podía tomar! ¡Bien! ¡Salud! 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 ¿Qué traen ahí, hombre? ¡Están como las bolsas de las caricaturas! ¡Soccano, sí! ¡Soccano! ¡Hay de todo! Tequila, whisky, cerveza, todo! ¡Ah! ¡Puras caricaturas! ¡Está bueno! ¡Bien! ¡Salud! 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 ¡Bien! ¡La mesa hoy hay pis! ¡Bien! ¡Bien! ¡A Houston! ¡A Nicaragua! ¡Saluditos por allá! ¡Miren! ¡Pues acá! ¡Pues acá! ¡Pura mesa hoy hay pis! ¡Oh! ¡Ahí la llevan! ¡Ahí la llevan! ¡Ahí la llevan! ¡Ahí la parte de la mitad! ¡Ya se la subí a Facebook y dije que hay tarea larga aquí! ¡Ahí van! ¡Ahí van! ¡Andele! ¡Pues, ándele! ¡A la vez! ¡Los comparen todos los dos! ¡Miren! ¡Acá va la gente por este lado! ¡A los comparen todos los dos! ¡A los comparen todos los dos! ¡Los comparen todos los dos! ¡Los comparen todos los dos! ¡Los comparen todos los dos! ¡Uuu! ¡Bueno más! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!!! ¡Pues**la! ¡Es muy probablemente! ¡Ahí la llevan! 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 ¡ Y se me ando pintando joder y me muero por tu amor Tu sabes que ando tomando Y a compartir el video y ya tanto tanto Que solo ando navegando entre copas y hijos Y si yo ni siquiera me acabo de venir Pa' que ando tomando querida te perdí Los Quintana son los Quintana Y todas nuestras vieletas en tu approximately Las horas de Twitter les relevan Los poemas y rumbo de mi corazón ... ... ... ... ¿Dónde están los muchachos, dónde están los muchachos? ¿Dónde están los muchachos, dónde están los muchachos? Si quieren que les sigamos grabando, ahí manden corazones para saber si estamos bien, estamos mal. Ahí anda el rap. ¿Dónde están los muchachos? ¿Dónde están los muchachos? Ya estás guardando que no has vuelto si vas a loberto. No te vas a caer. Miren cómo va la vuelta de ellos. Miren ¡Ahí quedó! ¡Ahí viene pues! ¡Ahí viene lo bueno! ¡Ahí viene lo bueno! Vamos a ver si saben bailar En estas ocasiones siempre salen todos Vamos a ver si saben bailar se quedan Ahí está el primero, ahí está el primero ¡Venga bien! ¡Venga bien! ¡Venga a ver cómo baila! ¡Así se baila! ¡Otra forma de bailar! ¡A dos pasitos de la tira! ¡A dos pasos! ¡A dos pasos! ¡A un paso! ¡Venga! ¡Venga a dos pasos! ¡A dos pasos! ¡Venga la niña! ¡Ahí va aprendiendo! ¡Venga a dos pasos! paus paus y a vueltas otro paso no se cual es pero ahi va ahi va a dos pasos ya se pararon los abuelitos este grito clásico de miren 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 vámonos Quiero decir que en este sillón se quedan po Cathy morning para esta ocasión hacia el baile solitario mi compadre es donde tiene segunda miren tiene y y y y y y y Y aquí se baila por acá, oigan, ya estamos listos, díganlo, 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 díganlo. Vamos a bailar de todos, miren. Todo bien arreglado, bien bonito, miren, bien mexicano, oigan. Vamos a bailar. 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 ¡Gracias! 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 Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan!